Muy buenas familia, vamos con Pisces para el día de hoy, empezamos por la salud Bueno, podemos tener problemas circulatorios en el día de hoy, especialmente en las piernas Este tipo de circunstancias nos puede dar un poco la lata en este día, vale, nada de importancia pero molestia En cuanto al dinero, lo económico, lo laboral, bueno, hay reconocimiento, hay méritos, como digo, reconocidos Interesante, vale, puede que te estén postulando para una promoción si trabajas para otra persona Y si tienes tu propio negocio o inviertes, estás en el camino, todavía no ves beneficios serios Pero estás en el camino para alcanzarlos, vale En cuanto al amor, bueno, el amor es esplendoroso, todo se te abre, tienes todo despejado a tu alrededor Para hacer lo que quieras, para emprender el camino que desees Si estás intentando tener una relación hoy, vamos, puede salir maravillosamente